El objetivo es evitar este tipo de imágenes que se han visto en ciudades como Barcelona o Madrid. Una de las claves para garantizar el orden en las calles y que se respeten las medidas sanitarias establecidas es la coordinación y organización de efectivos policiales distribuidos en zonas estratégicas de la ciudad. El fin de semana pasado pudimos ver a la policía local vigilando y haciendo que se respeten todas estas normas y que todo esté bajo control. En Valencia la Generalitat ha pedido a los alcaldes y alcaldesas de una treintena de municipios del litoral y de las tres capitales de provincia que acentúen el control y la vigilancia del cumplimiento de las medidas sanitarias. Es imprescindible la celebración de esas juntas para determinar cuáles son esos puntos y además montar el dispositivo policial necesario. En Alicante el alcalde de la ciudad exige una mayor coordinación y medios a la subdelegación del gobierno y a la Generalitat para llevar a cabo este dispositivo de seguridad. Pero necesitamos coordinación y sobre todo necesitamos certeza de qué se puede y qué no se puede hacer. Necesitamos la certeza de saber que lo que se está poniendo en práctica tiene una finalidad y que responde a una planificación. La capital alicantina es una ciudad turística por excelencia, por eso se prevé que con el levantamiento del cierre perimetral se produzca una mayor afluencia de turistas de otras partes de España. Trataré, sí, de no estar por aquí, sí, 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 lógico. Me cuido, ando con doble mascarilla inclusive, no, no, tengo que protegerme. Pues quedaremos en una terracita y bueno, comeremos y pasaremos la tarde entre amigos. Si hay mucha gente no vengo, si hay así que se puede estar separado sí, pero si no, no. Además de reforzar los controles por parte de los distintos ayuntamientos, por las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, el 112 de la comunidad aumentará el personal de sala para poder atender la demanda de llamadas que se produzcan por este previsible aumento de movilidad ciudadana.